Y alocino con los detalles Hijo de perra En tu puta vida has matado a alguien Te aseguro que en tu puta vida has matado a alguien Eres el personaje más idiota ¿Cómo me matas? Te descuidí, tres segundos te descuidé Tres segundos ¿Me estás jodiendo? Te hacían bullying en el colegio